Juegos malditos que nunca deberías jugar. El juego de Baby Blue. Las reglas dicen que para jugar Baby Blue tenés que entrar al baño solo, apagar todas las luces y cerrar la puerta, y frente al espejo extender los brazos como si estuvieras cargando a un bebé, y repetir Baby Blue 13 veces sin equivocarte. Si lo haces bien vas a sentir de repente el peso de un bebé en tus brazos, pero no lo podrás ver. El bebé crecerá más y más y se volverá cada vez más pesado, y comenzará a arañarte los brazos. Y antes que se vuelva demasiado pesado deberás rápidamente tirarlo por el inodoro, y salir corriendo del baño. Y si no lo haces lo suficientemente rápido, una mujer de aspecto horrible aparecerá en el espejo, gritando devuélveme a mi bebé tan fuerte que se romperá el espejo. Y si todavía tenés al bebé la mujer terminará con tu vida de la peor manera.